Hola amigos y amigas que tal como están todos ustedes como se encuentran sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero este va a ser un video especial este va a ser un video en donde todos nosotros vamos a conocer nos vamos a adentrar vamos a explorar todo lo que se encuentra en lo que es el famoso barrio de Tepito en la ciudad de México vamos a conocer algunas calles vamos a conocer los negocios vamos a explorar que se vende vamos a checar la mercancía vamos a ver pues que uno puede conseguir a lo largo de estas calles del barrio bravo de Tepito amigos entonces pues sin más palabras sin más preámbulo acompáñenme ya estamos viendo ya estamos recorriendo y pues casi son puras calles de negocios de ropa ropa barata ropa económica puros puestos amigos puros puestos en los cuales pues hay mucha mercancía hay muchas cosas bastante bonitas bastante presionantes todo tipo de lentes de gorras hay diversos negocios de comida hay diversos negocios de abarrotes hay diversos diversos negocios pues de ropa agabacha ropa importada ropa que también pues es clon amigos ropa clon 1.2 ropa 1.2 ropa pues ahí de varios precios y son puestos enormes son puestos gigantes y aquí pues vamos explorando estamos en en el mero centro de Tepito estamos pues casi casi en el mero corazón y aquí vemos las calles se ven seguras amigos se ven seguras entonces pues miren aquí podemos ver de que hay ropa clon ropa ahí de pues que son Gucci que son Armani que son Calvin Klein aquí podemos ver pants hay muchas muchas tiendas muchos locales que venden ropa y también zapatos amigos negocios de zapatos 100% piel vamos a checar aquí acá que venden que se encuentra ofertón zapatos de tan solo 150 pesos pues miren amigos todo esto lo que se encuentra también están muchos los puestos que venden películas hay para revender películas de a 3 pesos de a 4 pesos discos CDs amigos los DVDs aquí los venden y ropita usada ropita y este usada de a 10 pesos de a 20 de a 15 esto es lo que se encuentra negocios de películas negocios de gorras de lentes ropa clon negocios de comida y muchas cosas amigos mucho baile mucha música blu-ray de a tan solo 17 pesos blu-ray amigos de a como lo consiguen pues bastantes cosas bonitas bastantes cosas impresionantes barateras en lo que es este barrio bravo de Tepito este video es para explorar este video es para conocer para mostrarles todo lo que se vende todo lo que se encuentra en estas calles en estos locales en estos negocios por estos rumbos por estos rumbos del centro histórico Ciudad de México recuerden que aquí no se trabaja aquí nadie se pone el día martes únicamente los lunes miércoles jueves viernes sábados y los domingos para que para aquel que guste visitar para aquel que guste pues echarse una vueltecita pero pues aquí ya conocemos todas las calles vemos todo lo que se vende y pues esto es lo que hay amigos estas son las calles pura mercancía de ropa aquí yo no encuentro plazas no encuentro no encuentro este distribuidoras muy grandes o será que están escondidas amigos eso habría que checarlo pues más a profundidad por lo mientras el día de hoy exploramos este barrio de Tepito y esto fue lo que se vende por lo que se vende